Hoy me he llamado otra vez Yo ya no sé qué decirle Los niños ya no preguntan por él Su voz solo les pone tristes No quieras ver mis heridas Fruto de tantas mentiras Mis manos una vez más dispuestas a tocar el cielo Pero indecisas se quedan en el intento Y en él anda en un solo instante de rabia Supo empujar al pasado sin que nadie lo notara Sus ojos ya están vacíos, ya sin mirar La noche se lo llevó Y del día no queda nada Las sombras no me atormentan El esfuerzo valió la pena A veces aún me parece sentir su presencia Son ya veinte años sin él Y ya nadie le recuerda Y en él anda en un solo instante de rabia Supo empujar al pasado Sin que nadie lo notara Sus ojos ya están vacíos, ya sin mirar La noche se lo llevó La noche se lo llevó Y de ella no queda nada Quiero comerme este mundo Saltar y volar muy lejos Allá donde la locura me alcance al fin No me merezco este miedo No quiero verle más en mis sueños He decidido que lo bueno está por venir Quiero comerme este mundo He decidido que lo bueno está por venir Lo voy a vivir No me merezco este mundo No me merezco este mundo No me merezco este mundo Gracias por ver el video.